La última dictadura militar duró 2818 días, tanto tiempo que pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos, tres Papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron cuatro presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por seis. La inflación acumulada entre el 76 y el 83 fue de un 517.000%. Tuvimos un mundial que costó unos 500 millones de dólares. Durante el mes que duró la competencia, desaparecieron 69 personas. ¿Por qué no nos dicen a nosotros que están vivos, que están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Entre el Monumental y el Centro de Torturas de la ESMA había apenas mil metros. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron un millón y medio de libros en un maldío de Sarandí. Eso sí que era festejar. Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de esa guerra, se suicidaron unos 350 excombatientes. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Sin embargo, en 1978, había 310 intendentes radicales y 169 justicialistas. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas, aunque algunas fuentes difieran ligeramente en la cifra. Menos de 244. 490 niños nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Solo 88 fueron recuperados. La ley de obediencia de vida benefició a 1.180 represores. A 5 años de haberse derogado esa ley, la justicia logró condenar solo a 11 represores. Por ahora, a los acusados les está yendo mejor que a los testigos. Ya pasaron 32 años. Por favor, podríamos dejar de llamar proceso a la dictadura militar. Otro aporte de caiga quien caiga al idioma de los argentinos.